Es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas. En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación, de outsourcing o de insourcing. ¿Por qué? Porque estaban las empresas que generaban las utilidades y había empresas hermanas que tenían a los trabajadores y que no generaban utilidades y simplemente transferían a los trabajadores. Por tanto, no se repartían estas ganancias. Ahora, una vez publicada la ley y al tener la obligación las empresas de reconocer a los trabajadores, también tendrán la obligación de repartir el 10% de las utilidades. Para poder generar un modelo que no genere distorsiones y tampoco discrecionalidad, se establecieron dos modalidades para realizar el reparto. Una que es hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador. Bajo este esquema, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado. Y aquellos trabajadores que no recibían nada o que recibían muy poco, aquí podemos ver el diagnóstico. Hoy en promedio se pagan 22 días, es decir, 7.300 pesos. Con la propuesta se incrementará a 57 días, es decir, 18.557 pesos, 2.6 veces más.